familia penúltima encuesta con miras a las elecciones del día 19 de mayo en la pasada semana hora que se cumple hoy tres encuestas han arrojado los siguientes datos la encuesta Galo RCC Luis Abinader 60% Leonel Fernández 24.6% Abel Fernández Abel Martínez 11.1% la encuesta Luis Abinader 57% Leonel Fernández 24% Abel Martínez 12% y la encuesta Luis Abinader 58% Leonel Fernández 25% Abel Martínez 13% votando hoy en su programa entre líderes imperio en la lengua dígame por quien vota usted la primera llamada buenas noches hola si buenas noches Leonel Fernández si ya lo tengo ok buenas noches si Luis Abinader Luis Abinader subame el asunto buenas noches buenas noches su voto por quien por Luis Abinader del bronce buenas noches su nombre y de donde por quien vota hello ajá bueno por Abinader si buenas noches su voto por quien Luis Abinader estamos en la elección número semifinal buenas noches su voto para quien buenas noches su voto para quien Luis ok muchísimas gracias buenas noches usted por quien esta votando hoy si si buenas noches su voto para quien que me suene que me suene buenas noches su voto para quien Luis Abinader estamos en el proceso semifinal de las elecciones su voto en línea aquí compadre adelante su voto para quien ok buenas noches su voto para quien su voto para quien aló ábrele ahí ábrelo adelante su voto para quien el voto mío para Luis Abinader gracias su voto buenas noches para quien es Luis Abinader de Lebron Luis Abinader de Lebron pero que me suene buenas noches hello hello buenas noches su voto para quien la última vez que voté fue por Trujillo ahora voto por Abinader ok buenas noches su voto para quien para Luis Luis Abinader buenas noches su voto para quien desde Providen para Luis Abinader que me suene que me suene ahí para que no piense que lo estamos engañando adelante Luis Abinader Luis Abinader adelante su voto mi voto por el diablo porque estamos sácala del aire sácala del aire que esto no suele para quien para Luis Abinader Luis Abinader su voto para quien Luis Abinader buenas noches su voto para quien al presidente Luis Abinader buenas noches su voto para quien para Abinader Luis Abinader buenas noches su voto para quien mi presidente Luis Abinader buenas noches Luis Abinader su voto para quien Leonel Fernández su voto para quien adelante hello para quien su voto su voto buenas noches para quien estamos estamos congestionados dos 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 teléfono su voto su voto su voto su voto para quien ok buenas noches su voto para quien para para Luis Abinader Luis Abinader buenas noches su voto para quien Buenas noches Buenas noches Buenas noches su voto para quien Luis Abinader Buenas noches Carlos Tomás su voto su voto para quien presidente Luis Abinader Buenas noches su voto para quien Leonel Fernández Buenas noches su voto para quien para Luis Abinader Luis Abinader Buenas noches por el otro teléfono hello Luis Abinader Buenas noches Luis Abinader desde Brooklyn Buenas noches Leonel Fernández ¿Aló? Luis Abinader ¿Su voto para quién? Luis Sí, buenas noches Luis Abinader Buenas noches ¿Su voto para quién? Buenas noches Luis Abinader Buenas noches ¿Y usted por quién? Hable ¿Su voto para quién? Leonel Fernández ¿Su voto para quién? Luis Abinader Buenas noches 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 ¿Su voto para quién? Luis Abinader Nueve días Para las elecciones dominicanas ¿Su voto para quién? Luis Abinader Buenas noches ¿Su voto para quién? Luis Abinader Luis Abinader, ¿y ahora usted por quién vota? Dígame, su voto, sí, ¿su voto para quién? De Alto, Manhattan, Gerardo Suazo, para Abinader. Luis Abinader, desde Manhattan, buenas noches, ¿su voto para quién? Buenas noches, Luis Guillermo, desde Pinsoke, New Jersey, para Luis Abinader. Desde Pinsoke, New Jersey, Luis Abinader, buenas noches. Para Luis. Luis Abinader, buenas noches, faltan nueve días. Para depositar su voto, ¿usted por quién lo hace? Luis Abinader, buenas noches, ¿su voto para quién? Luis Abinader, buenas noches, ¿y usted por quién? Para Abinader. Luis Abinader, faltan nueve días para selecciones del día 19 de mayo, ¿usted por quién vota? Por Luis Abinader. Luis Abinader, buenas noches. Para Luis Abinader. Luis Abinader, buenas noches. Buenas noches, ¿sí para Luis Abinader? Luis Abinader, dame los numeritos, a ver qué tenemos a esta hora. Luis Tejada, con punto, dame. Aquí, en la Junta Central Electoral del... Dame, dame. Tenemos 55 votos para Luis Abinader y 5 para el señor Fernández. 55 votos para Luis Abinader, 5 votos para Loner Fernández. Otro para Luis Abinader. Y Abel Martínez, cero. Abel Martínez, cero voto este jueves, que el próximo día 19 son las elecciones. Volveremos la próxima semana a votar. Sigue las llamadas entrando a Entre Líderes, pero ya no hay tiempo para más. Estamos mirando ya el cierre del programa. Ganador de esta encuesta, nuevamente. 95% a Luis Abinader, 5% a Loner Fernández y Abel Martínez, cero por ciento. Sí, señor. Será hasta la próxima, señores. A votar, pueblo, el próximo 19 de mayo. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches.